¿Qué es la Coalición Cívica? Decidimos conformar el interbloque Vamos Juntos con confianza pública, el espacio de Graciela Ocaña en la ciudad y con la Coalición Cívica, el espacio que lidera Lilita Carrió. Por la gran cantidad de coincidencias que tenemos con ambos espacios, creímos que llegaba el momento de traducir esas coincidencias en un interbloque en común en la legislatura, pero también mirando hacia adelante, porque creemos que tenemos que trabajar en una agenda legislativa común, obviamente en una agenda coordinada con el Poder Ejecutivo, es un interbloque que representa al oficialismo en la ciudad, pero también entendiendo y respetando las particularidades de cada uno de esos bloques. Primero aclarar que nosotros no basamos nuestra estrategia en el resto del escenario electoral. Nosotros no vamos a definir nuestra campaña en función de qué les convenga o no a terceros candidatos. Ahora, es innegable que en la medida, tanto en la ciudad como en otros distritos, y probablemente esto se note más en la provincia de Buenos Aires, que haya una opción electoral identificada con el kirchnerismo, eso puede que se traduzca en una polarización entre dos modelos, entre dos formas de entender la política, entre aquellos que creen que es necesario volver a los últimos 12 años y quienes creemos que es necesario seguir apostando por el cambio y mirar hacia adelante. Ahora, nosotros no vamos a fomentar esa polarización, en todo caso creemos que es innegable que buena parte del electorado va a haber dos grandes modelos compitiendo y nosotros creemos que hay una mayoría que se va a volver a expresar a favor del cambio. En términos personales, a mí me gustaría poder ocupar el lugar que a partir del 10 de diciembre va a dejar vacante Carmen Polledo. Creo que sería la mejor manera de terminar mis ocho años de mandato en la legislatura y creo además estar en condiciones de ocupar ese lugar, fundamentalmente gracias a la propia Carmen, que a lo largo de los dos años que compartimos, ella en la vicepresidencia primera y yo en la presidencia de bloque, hemos trabajado codo a codo y ella ha sido muy generosa para conmigo desde su rol. Así que creo haber aprendido a lo largo de estos meses lo suficiente como para ocupar ese lugar y poder terminar mi segundo mandato en la vicepresidencia primera de la legislatura. Ahora, también entiendo que somos parte de un equipo y que la decisión va a ser colectiva, no por eso dejando de manifestar mis aspiraciones personales.